La danza de los cúrpites o cúrpites es una danza de origen netamente purépecha de carácter religioso, data desde el siglo XVI y es legítima de los antiguos poblados de San Juan Parangaricutío. La principal representación de esta danza y la más popular se lleva a cabo en el poblado de San Juan Nuevo Parangaricutío. En sus inicios los jóvenes danzantes usaban máscaras con figuras de animales, venado, coyote, leopardo y otro tipo de animales, tratando de asemejarse en sus aullidos a tales animales, procediendo de aquí al grito característico de los llamados cúrpites. Los instrumentos musicales que se usaban para el baile eran el tantán, tzicuar y el teponazle. Ahora es una banda de música, con el correr del tiempo las máscaras semisalvajes fueron suplidas por el de personas con toda la seguridad influenciados por los eventualizadores que llevaban sobre la máscara un lucido y costoso sombrero, bordado con grecas de hilo bordado de oro y plata, una capa adornada de chaquiras, cuentas, espejuelos, listones y flores de papel. En los pies se ponían cascabeles para ayudarse con el ritmo cuando se ejecutaba un son o un tourito. El sombrero también cayó poniéndose en su lugar una cabellera compuesta de cuerdas de animales. La danza la componía un solo grupo de jóvenes, pero pasados los años se formó otro más o cuadrilla, siendo causa de que empezara la competencia. Tanto en el vestuario como en el baile y la música, en la población de San Juan Parencarecutivo, el festival principiaba con la entrada de la música la tarde del 6 de enero para finalizar el 9 del mismo mes, al igual que se sigue llevando en la actualidad. Mientras que en la comunidad de San Juan Nuevo Parencutín, hoy calzonci inicia el 21 de diciembre por la tarde con la llegada de orquestas y termina el 23 de diciembre del mismo año. La celebración de carácter religioso se lleva a cabo en estas fechas para esperar la llegada del niño Dios como lo hacen los cúrpites con las manos abiertas. Los componentes de la danza son la maringuía, que es un hombre vestido de mujer indígena con máscara que representa a la Virgen María, el tarepiti que se pone cascabeles y fajas enredadas en los pies, unos delantales colgados del cuello hacia adelante y atrás y capotillo con espejo al centro, un guaje largo mateado a color, una máscara con cabriera blanca representando quizás a San José y un bastón grande con una campana. Los cúrpites son 15 o más, visten igual que el tarepiti, menos el capotillo, bastón y el guaje, que sustituyen por unas mangas de franela en forma de zarapes adornados caprichosamente con lentejuelas y chaquiras. La danza completa consta de 5 partes, 1. La entrada, 2. La danza de los cúrpites, 3. La danza del tarepiti o viejo, 4. La danza de la maringuía y la salida.